Este el oso, bueno, vámonos con el oso para hacer lo que cante el Whatsapp. Que cante el Whatsapp. Deportes, el oso que viene guantísimo. Otro luz. Yo los escucho y les aplaudo el Whatsapp. ¿Vamos a los deportes o vas a cantar tu Whatsapp? No, no, no. Cántelo, cántelo. Yo los escucho porque yo no canto ni en la regadera. Bueno, una, dos, tres. Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis. Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis. Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis. Bueno. Sí, ya más coordinado, ¿no? Tienes que bailar, oso. Si no cantas, tienes que bailar. No, es que los enfermos son los que bailan y cantan. Uno da deportes. Ahora resulta muy sano, muy sano. Y le van las chivas. Vamos a darle información deportiva, si les parece. No es mi hermano, soy yo. Nomás me corté la barba. Pero bueno, vamos a platicar con lo que está pasando en el mundo de los deportes. Y la jornada siete del fútbol mexicano. Vamos a platicar lo que va a pasar. Hoy arranca esta jornada y el viernes sotanero. ¿Por qué? Porque juega el Puebla. El Puebla que enfrenta al Toluca. Toluca que es el líder general. Y otro de los duelos que se dará el día de hoy es Mazatlán recibiendo a los Tigres. Este partido no sé qué tan aburrido puede ser. Pero bueno, Mazatlán contra los Tigres será el duelo. Pero mañana, en algo increíble que se supone que iban a quitar en la Liga MX, Chivas y América van a jugar en la misma jornada. Uno contra San Luis y el otro que también tiene duelo en esta jornada. Increíble que los amontonen pues a estos equipos. Pero bueno, así pasa en el fútbol mexicano. Chivas que enfrenta a Pachuca en los duelos. A las siete de la noche mañana arranca la jornada de Sabatina. Y hay que decirlo, vamos a ver qué pasa con Miguel Herrera. ¿Qué pasa con Miguel Herrera si pierde otro partido? Porque la campaña está muy fuerte en su contra. Y una derrota más podría ser algo complicado. Pero bueno, lo que decíamos. América es la mejor ofensiva o una de las mejores ofensivas del fútbol mexicano. Pero es una de las peores defensivas. Cuando empiezan a anotarle goles, le reciben por canastas y se pierden. Las dos últimas jornadas, cuatro y tres goles son los que ha recibido. Y contra equipos, pues no muy fuertes. Bueno, el Monterrey sí es un equipo fuerte. Pero Querétaro, lo decíamos, la peor nómina y perdió. Y en las Chivas, pues ya perdonaron a los que salieron tomando en la fiesta. Siempre ya, ya les... Aquí la polémica es que dicen, no, porque toman. A ver, todos toman. El problema no es que tomen. O si es problema, porque son deportistas. El problema más grande o más grave es que se publiquen en una foto en sus redes sociales. Creo que ese es el error. Es por pentontos, dicen, ¿no? Esa es la palabra. O sea, es por eso que les pasa esa situación a estos jugadores. Porque toman la foto y los dos venían saliendo de una situación de COVID. Jugaron, no jugaron, 15 días por tener COVID. Y de repente salen acá festejando el cumpleaños de Antuna. Ya los perdonaron. El capitán salió a dar la cara y decir, los perdonamos. Que se incorporen al equipo. Y bueno, solamente les duró una semana y un castigo económico para estos dos jugadores que ya están de regreso. Y bueno, muchas situaciones se han dado alrededor del mundo con jugadores. En el fútbol mexicano también Pumas ya salió a decir que uno de sus jugadores igual rompió las reglas como niños chiquitos los futbolistas mexicanos. No entiendan. No se vale. Y más por lo que ganan los muchachitos. Le gusta lo prohibido. Le gusta lo prohibido. Y más bien la falta de disciplina. Son indisciplinados. Esa es la palabra, indisciplina que hay. Al tener poca educación, porque hay que decirlo, la mayoría de las veces, pues tienen poca educación y empiezan a... Porque lo que decimos, todos tienen ese tipo de errores, pero ellos tienen una mayor responsabilidad al ser figuras públicas, al estar como deportistas, como ejemplo. Y bueno, gracias a Dios que tienen trabajo. Exactamente. ¿Cuánta gente se ha quedado sin trabajo totalmente? Exactamente. O sea, tienes trabajo, ¿por qué cometes tantos errores? ¿Por qué haces las cosas, Dios mío? Además, ahora sí que eres el ejemplo para muchos niños. Claro. Muchos niños siguen ese tipo de personajes en la cuestión deportiva y obviamente es un ejemplo a seguir, ¿no? Yo no era así. Yo porque seguía... No, no era. No era, por favor. No era, se hizo, pero bueno. No, 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 no. Sí, no, todos nacemos así. Pero bueno, vamos con la situación de Lionel Messi. Lionel Messi que ya es un hecho, se va del Barcelona y ha sido la nota de la semana porque salió con playera del Atlas, de la UDG, de las Chivas, de la América. Y todos se emocionaron porque salió con la de la América, porque la América tiene Messi medio sin ganar. Fue por eso, ¿no crees que porque se iba a ir a la América? Ay, ya vas a empezar. Esa fue la... Por favor, Messi. Y creo que se va a terminar yendo o al Paris Saint-Germain, que es un equipo que tiene mucho dinero, o al Manchester City. Creo que lo une más al Manchester City porque está su entrenador, Pep Guardiola, que fue exitoso con este equipo. Así que ahí está la situación que se da con el Barcelona. El Barcelona que ya le dijo adiós a Messi y a toda su historia, porque creo que a la salida de Messi habrá una reestructuración. Y no sabemos cuánto dura la reestructuración para un equipo como el Barcelona, que hizo una época dorada en la época que estuvo Messi. Messi va a tener mucho dinero. Creo que será la noticia hasta que le dé un equipo, se seguirá hablando de Messi. Bueno, ahí está lo que pasa. Y vamos a la siguiente información, algo más grave, lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay una protesta por el asesinato de un afroamericano. Y la liga, como la NBA, a pesar de estar en los playoffs, paró, dijo no, vamos a jugar. La MLS hizo protestas también hincándose. Y a estar amenazando en la MLS de terminar la temporada, si no se calman este tipo de detalles, la liga de béisbol también está protestando. Vaya que es una situación muy grave lo que está pasando en los Estados Unidos con el problema del racismo. LeBron James, que ha sido el detractor número uno del presidente de los Estados Unidos, ha empezado campañas en contra de Donald Trump en protestas. Entonces, desde que está este presidente, ningún equipo que es campeón en la NBA va a la Casa Blanca. Cuando antes era una tradición, el título, ir a la Casa Blanca, pues desde que está Donald Trump, los jugadores, los equipos o no van, o solamente van dos, tres que están a favor de él. Pero es una problemática muy grande que se está dando. Entonces, ¿no van a seguir jugando ahorita? La MLS dijo que no. En el caso de la NBA, no jugaron el miércoles y jueves. Y el caso de lo que es la NFL, que también ya está a punto de arrancar la NFL, no jugó ayer o no empezó su pretemporada ayer por este tipo de problemas. Si no paran este tipo de problemas, las ligas más importantes de los Estados Unidos van a parar. O sea, está la protesta muy grande. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza porque recientemente se dio el caso, había pasado en febrero otro caso de maltrato. Entonces, es mucha la situación que se está dando contra los afroamericanos. Y bueno, hay una protesta importante. Empezaron la campaña en el partido de los Yankees, donde se hincaron a la hora del himno. Y es algo que Donald Trump recrimina, que se hinken. Y bueno, la MLS también, entre ellos el mexicano Pizarro, el que jugaba aquí en la Chivas, también hizo protesta en redes sociales para apoyar a los afroamericanos por el problema de racismo que hay con los afroamericanos, que es mayor. Pero también los latinos sufren de este tipo de problemas raciales. Entonces, por eso es que se están uniendo todas las ligas y no sé en qué vaya para esta protesta que se está dando. Y qué bueno, ¿no? Muy bien. Qué bueno, qué bueno, está bien. Está bien lo que se está dando en el deporte. Y bueno, no podría faltar en la sección de deportes el mundo de la lucha libre. La lucha libre. La lucha libre y bueno, se dio ya a conocer a través de las redes sociales del Consejo Mundial de Lucha Libre que usted podrá votar para quién va a luchar en el aniversario. Aquí están los campeones mundiales de tercias, campeones mundiales de parejas. Y se hizo a una votación a través de internet donde usted va a decir, yo quiero que el retador, el volador que está por ahí sea el bandido. Hay votaciones, así se va a llevar el 87 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y de la lucha libre México se va a llevar a través de votaciones. Los que están en juego son los campeonatos mundiales de tercias, nacionales de tercias, el campeonato mundial de parejas, campeonato welter de la NWA, campeonato femenil mundial y nacional y el campeonato de las microestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Todo esto lo puede usted hacer la votación para decir quién quiere que sea el rival, para que la próxima, en tres semanas se dará esta lucha del aniversario de la lucha libre. Usted empieza a votar por sus luchadores favoritos. Siempre se quejan los aficionados de que no saben quién es el que, por qué ponen este retador, porque hoy usted va a tomar la decisión de decir quién reta a los campeonatos mundiales de tercias y empezar a trabajar en esta forma. Así que en la plataforma del Consejo Mundial de Lucha Libre usted puede dar sus votaciones. Muy bien. ¿Verdad? Perfecto. Muy bien. Padrísimo. Padrísimo. Ya la siguiente semana ya crece la barba, así que no te preocupes. Te ves muy bien. Un niño totote el otro día me dijeron. Muy joven. Muy joven, sí, sí, sí. Y muy guapo. Muy bien, muchas gracias. Muy guapo. Muy bien, gracias. Mi viejo mamá, mi viejo mamá. Niño malo, niño. Muchas gracias. Gracias. Que estés bien, saludos. Bueno, con esto vámonos a unos mensajes y regresamos. Tenemos más para todos ustedes. Vámonos.